Fonacústica, tu centro auditivo en León. Estudios audiológicos, adaptación de audífonos, ayudas técnicas y un amplio número de servicios a su disposición. Soluciones personalizadas y personal altamente cualificado para encontrar siempre la mejor respuesta a tus necesidades. Si tienes problemas de audición, no esperes más. La vida está llena de sonidos y en Fonacústica te acercamos a ellos. Más información en www.fonacústica.com y también en nuestra página de Facebook. Talleres Anaira, la solución ideal para poner tu vehículo a punto. En Mariano Andrés, un taller con larga experiencia profesional y años a tu servicio con toda la comodidad. Ahora también recogemos tu vehículo en tu puesto de trabajo para que no te desplaces ni pierdas tiempo. Talleres Anaira, la mejor solución para tener tu coche siempre perfecto. Este invierno, DivaGas le propone gasóleo-calefacción de alta calidad. Usted necesita el mejor combustible, el que le asegure en menor consumo y que cuide de su caldera. No se la juegue. DivaGas le ofrece calidad. Cuando miles de clientes llevan 20 años confiando en nosotros, será por algo. DivaGas, 20 años distribuyendo calidad. Llámenos al 987-65-5452. Si le preocupa la calidad, para su tranquilidad, DivaGas. Descubre el auténtico sabor mexicano sin moverte de león. Cielito lindo y cielito mío te ofrecen la mejor selección de cocina típica mexicana con los sabores únicos y un toque personal. Prueba algo diferente y atrévete a viajar a través de los sentidos. Cielito lindo y cielito mío. ¡Y que viva México! Cariño, la caldera no enciende. ¡Qué frío hace en esta casa! ¡No hay agua caliente! Creo que me he resfriado. ¿Tiene una urgencia? No pase por esta situación. Confía en el Grupo Saicalen. Estudio, instalación y mantenimiento de sus equipos de calefacción o fontanería. Las 24 horas, los 365 días al año. Además, financiamos la instalación hasta en 48 meses al 0% de interés. Grupo Saicalen, en el Paseo de Salamanca 17. o en saicalen.es Muy buenas noches, señores y señores. Un viernes más. Y a estas altas horas de la noche, por el cambio de programación, les queremos acercar un resumen de lo que ha sido esta semana pasada de nuestra pasión. Les vamos a apreciar las mejores imágenes y los mejores momentos de ese recuerdo del encuentro de Cofradías y también las novedades que de cara a la cuaresma les vamos a traer. Pasamos a ese resumen de imágenes para todos ustedes. Frente a la Basílica Románica de San Isidoro, en pleno casco histórico de León, se localiza el complejo Bocalino. Nuestro hotel cuenta con 40 habitaciones dobles totalmente equipadas para sentirse como en casa durante los días de estancia. Además, puede saborear la gastronomía en nuestro restaurante. Todo en nuestras instalaciones está pensado para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, gracias a la amplia experiencia profesional de nuestro personal y a un esmerado servicio personalizado. En la calle Antonio Machado de Navatejera descubre el Mandil de la Abuela. Son la tercera generación de una empresa que comenzó su andadura en 1968 como pioneros vendiendo telas al peso en León. Actualmente es la mayor exposición de telas de la ciudad, donde las ganas y la ilusión son su forma de trabajo en el día a día, para que los clientes encuentren en el Mandil de la Abuela su tienda de confianza. ¡Gracias! 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 Yo sí quiero empezar igual picando un poquito, picando un poquito, porque siempre se ha dicho desde las cofradías que es que los medios de comunicación nos hacen el caso suficiente y en los medios de comunicación que no les servimos la información de la forma adecuada. Pues, ¿qué pensáis unos y otros? Todos tendréis algo que decir al respecto. La realidad es que las cofradías nos quejamos, se quejan y os quejáis, de que la información no sale como nos gustaría que tenía que salir o que querríamos que saliera, pero los medios tampoco reciben adecuadamente, en muchos de los casos, cómo tendría que salir la información o qué información con la que tiene que trabajar el periodista. Y luego hay una parte también de un mito urbano, ¿no?, sobre que los periódicos no están especializados o no conocen bien la Semana Santa o no tienen suficiente sensibilidad con la Semana Santa. Y yo creo que eso ha cambiado, ha cambiado hace ya muchos años, porque hay una generación de periodistas que se ha incorporado a esta Semana Santa, que sabe de qué habla, que hablan con el idioma de los papones y que la mayor parte de ellos son papones. Yo estoy en la Junta Mayor, pero también soy miembro de una Junta de Gobierno de una cofradía y soy periodista, con lo cual he visto las dos opciones o las dos versiones. León es una ciudad que genera tanta información y también hay que darse cuenta que no a todo el mundo le interesa la Semana Santa, nos interesa a nosotros. Creo que aquí confluyen varias cosas. Creo que todos tenéis un poco de razón, y me sumo, y creo que también hay que dar una vuelta más y ir un poco más allá. Y me explico. Estamos hablando de que si las cofradías, las semanas en sí, no enviamos la comunicación oportuna y en tiempo informal a los medios. Yo creo que eso se viene solucionando ya desde hace años. Ya hay más de una, más de dos y más de cinco y más de seis cofradías que tienen su propia persona, su propio encargado. ¡Gracias! 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 Es una de las cofradías más antiguas de la provincia de León. Está fundada en el 1550. Esta cofradía se fundó por... La hicieron, la fundaron tres mujeres, el cual después tuvo sus altos y bajos y todas las cosas y tal, y llegó un momento de que la cofradía ahora mismo solo pertenece a hombres. Y bueno, pues nada, nos ha dejado la imagen de la Virgen, la tenemos porque nos la ha cedido la cofradía del Nazareno, que está formada solo por hombres. Y las mujeres eran hermanas, pero en el silencio nada más. Y entonces, pues ahora, desde el 98, hemos formado la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y la llevamos solo mujeres. Salimos acompañando principalmente a Jesús Nazareno, porque por eso nos la cedieron la imagen. Pero hemos fundado nuestra procesión el día Viernes de Dolores. Empezamos el día Viernes de Dolores. Después salimos el día Domingo de Ramos acompañando a Jesús Nazareno, el día Jueves Santo y el día Viernes Santo dos veces. Pues la cofradía de Jesús Nazareno y Patricios de San José se remonta en el siglo XVI, sobre el 1585-186. Según lo que hay, no sé, lo que está asentado en los libros. Imágenes hay demasiadas, demasiadas. Porque las cofradías sabemos que eran gremiales. Y entonces ahí la procesión del viernes por la mañana sale en seis pasos. Se creó en 1783 y procesionamos dos pasos, un nazareno y un oceomo. Y un oceomo que viene del pueblo de Valdeviejas. Nuestra procesión es el Jueves Santo, por la noche sale a las diez de la noche. Bueno, este año igual hay novedad y tenemos otra novedad. Pues vamos a hacer un traslado desde el pueblo de Valdeviejas hasta Astorga. La fundamos en el 1991. Empezamos a procesionar con las túnicas en el 92. ¿Cuántos hermanos hay ahora? Somos aproximadamente 860 hermanos, poco más o menos. La principal es el Santo Entierro, que es el Viernes Santo a las 8 de la tarde. Salimos con la flagelación, el nazareno, el Cristo, que es el Cristo de Santa María, que es el patrón de Valencia, la Virgen de la Piedad, que es de Víctor de los Ríos, y la soledad. La soledad es de la cofradía. Hay una cofradía en Valencia también, cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y en la procesión de Santa Tierra nos acompañan con la soledad. Estamos preparando toda la Semana Santa del 2016. Se cumple el 50 aniversario de la imagen titular. Tenemos preparadas unas exposiciones dedicadas a la obra de Estrada, que es el escultor de nuestra imagen titular. Y tiene otras tres imágenes, otros tres pasos en la Semana Santa de León, que es el yacente de la cofradía de Angustias, la segunda palabra de las siete palabras, y el emprendimiento de dulce nombre de Jesús Nazaret. Las procesiones, participamos en tres procesiones, el lunes santo con las otras dos cofradías centenarias de León, la procesión de la pasión, el miércoles santo hacemos la procesión de la Virgen de la Amargura, que es propia de la cofradía, y con un acuerdo que de la concordia de la procesión de la santo entierro con Angustias y Soledad, hacemos años alternos. Hicimos 15 años en diciembre, fue fundada en el año 2000. Nuestra radio de acción es San Andrés, principalmente, y trabajo. Las procesiones principales tenemos el sábado de Dolores, el miércoles santo, que tenemos un viacrucis, muy bonito, por cierto, que subimos allí a un monte y se hace el clavado de la cruz y demás, y el día de Pascua. Porque mi pueblo adoptivo, Cembranos, yo me siento orgulloso de haber podido recuperar los actos de una cofradía del siglo XVII, la cofradía del Santo Cristo de la Veracruz. Pero puede ser el ejemplo de muchos más pueblos de la provincia, que en cualquiera puede haber cofradías antiguas o más modernas. ¡Suscríbete al canal! En pleno centro de León, Hotel Condeluna, toda la tradición de un hotel histórico con las instalaciones más actuales y renovadas de la ciudad. Descubre Nimu Azotea, un restaurante único con una carta sorprendente y las mejores vistas panorámicas de León. Habitaciones modernas y confortables y una variada oferta gastronómica en su restaurante Casa Mando, donde encontrarás toda la tradición de la cocina leonesa con un toque muy original. Celebra tus reuniones de trabajo, comidas, cenas, bodas, comuniones y bautizos con nosotros y déjanos formar parte de los momentos más especiales de tu vida. Hotel Condeluna, en el corazón de León. Si lo que buscas es la mayor seguridad para su vehículo, déjelo en manos de la experiencia. En Ballestas del Norte somos profesionales en el montaje de sistemas de suspensión y frenado, todo para los conductores más exigentes. Nuestro trato cercano y nuestras reducidas tarifas nos colocan como la mejor y más rápida opción para nuestros clientes. No duden en disfrutar de la seguridad de su vehículo con los mejores productos y venga a visitarnos de lunes a sábado en nuestras instalaciones de un Zonilla. Llega León, La Noche Sabinera. Una oportunidad única para disfrutar de los músicos que acompañan a Joaquín Sabina y creadores de algunos de los temas más conocidos del cantante. Los días 12 y 13 de febrero, en Espacio Vías, canta junto a Pancho Barona, Mara Barros y Antonio García de Diego. La Noche Sabinera, Llega León. Consigue ya tu entrada en el Traga Coffee and Drink, Viver Vacaciones y taquilla4g.com Queridas leonesas, leoneses, paseantes, por León. Vamos a estar Mara Barros, Antonio García de Diego y yo con La Noche Sabinera en los días 12 y 13 de febrero en el Espacio Vías de León. Por favor, venid a vernos que pasamos mucho bien, pues estamos solitos. Canal Redondo Construcción y obra nueva Rehabilitación de viviendas Fachadas Montajes de pladur Tejados Calidad al mejor precio Trabajos garantizados Visite nuestra página web canalredondo.com Canal Redondo Edificación y rehabilitación ¿Estás pensando en casarte? Que no te cuenten la historia de siempre Media Planet Social Event Fotografía y vídeo Video sin audio ... ... ... ... ¡Gracias!